Un saludo para los peregoneros, Dios mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor en Rodríguez, y transmitiéndoles, desde el día de hoy nos seguimos encontrando en este miércoles 3 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues se cumple simplemente la fecha en la que la señora Berta Xochitl Galvez había dicho que saliéramos a votar, y el día de ayer simplemente se convirtió en tendencia nacional, pero por ser nuevamente la burla nacional. Y es que ustedes recordarán esta situación, ¿eh? Acuérdense de ir a votar. Ayer fue el 2 de julio. Y sí, en esta ocasión, la señora Berta Xochitl ganó. Porque así es como anunciaba, ¿eh? ¡Este 2 de julio! ¡Este 2 de julio! ¡Voten! ¡Pofán, PRI y PRD! ¡Este 2 de julio! ¡Este 2 de julio! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Pues sí, señores, las redes sociales volvieron a ser de las suyas, y el día de ayer, 2 de julio, salieron a votar. Ya andarán alistándose los del PRI para ir a votar por Xochitl Galvez, porque el día de ayer simplemente se dedicaron a trolear a esta candidata. La Marea Rosa está contigo, Xochitl. La Suprema Corte también. Todos los de Acción Nacional, toda la militancia del PRI te respalda. Marco Cortés y Alito, desean volver el PRD extinto. Se levanta de su tumba. La fábrica de chicles promoverá. ¡Todos votaron el día de hoy! Y el día de ayer simplemente se volcaron a las calles. Como así lo anuncian ahorita, van a ver en redes sociales, para ir a votar al llamado que les hizo Xochitl Galvez. Y es que todos quedaron simplemente confundidos. Por eso es que no ganó Berta Xochitl Galvez el pasado 2 de junio. Es que la mayoría salió a las calles a votar el día de ayer. Ahí estuvo el detalle. Miren ustedes nada más, porque las encuestas la dieron ganadora. Encuestas de salida para la presidencia de México. Esto con fecha del 2 de julio. Según Massive Caller, última encuesta elaborada del 2 de julio. Encuesta de salida. ¿Por cuál partido de coalición o candidato votó usted para elegir al próximo presidente de México? Pues Xochitl Galvez arrasó simplemente con el 100% el día de ayer. Sí, se abarrotaron las calles para poder salir a votar. Según Massive Caller, va arriba Xochitl Galvez. Se perfila como ganadora en los comicios del 2 de julio. Vamos a ganar. No bueno. El día de ayer se convirtió en, miren ustedes, hoy 2 de julio. Reportan filas interminables para votar por Xochitl. Ya perdió AMLO y Morena. No bueno, señores. Miren, así estaban las filas para ir a votar por Xochitl Galvez. Y es que como los convocó el 2 de julio. Sí le hicieron caso. Y salieron a votar. No bueno, pues es que hay que tomar las cosas con humor. Y el día de ayer se convirtió otra vez Xochitl Galvez. Por si fuera poco, en tendencia. Y lo vuelvo a decir, por ser la burla nacional. Veanlo ustedes. Me aventé una hora con 46 minutos formado en esta fila para votar como dijo Xochitl. Este 2 de julio. Y valió M. Era porque el jictomate estaba en 40 pesos la caja. Me tuve que llevar 2. Y así como este dice, ¿cómo va el PRI? Llega no Xochitl Galvez. No decía la candidata del PRIAN que hoy 2 de julio saliéramos a votar. Ahora sí ya derrotaron a Morena. Pobre Xochitl Galvez, en serio. Da pena ajena. Pero da más pena que en esta entrevista se le preguntó si lo volvería a hacer. ¿Qué creen que comentó la señora Berta Xochitl Galvez? ¿Lo volverías a hacer, Xochitl? Si regresaras el tiempo un año con todo lo vivido, más allá del resultado, ¿lo volverías a hacer? Por supuesto que sí. Estoy feliz de haberlo hecho. Estoy feliz de haber caminado el país. Estoy feliz de haber abrazado a tanta gente. Estoy feliz. Obviamente el resultado no es el que yo esperaba, pero tampoco el haber logrado que 16 millones y medio de personas sin el aparato, sin tener al presidente de mi lado, sin pedirle a una elección de Estado, porque eso sí ya se comprobó que existió. Pero hay dos fallos del tribunal, uno donde soy víctima de violencia política y el segundo donde el presidente sí participó de manera activa en la campaña electoral de la candidata Sheinbaum. Yo lo volvería a hacer quizá con un poco más de tiempo, porque fue demasiado apresurado, pero así son las cosas. Toqué la puerta de Palacio Nacional hace un año que buscaría la candidatura a la presidencia. Fue demasiado rápido, pasó demasiado rápido el tiempo, pero lo he aprendido. Estoy feliz y yo le diría a las mujeres que todas lo intenten, que la vida está hecha de triunfos y de derrotas. Y así muchas veces se aprenden más de la derrota que de la propia vida. Para curgar. Entonces, animarse a entrar a la política. Y para terminar, ¿cuál es el recuerdo más lindo que te llevas de estos meses de campaña en cuanto a una mujer, en un comentario de alguna mujer, de alguna niña o incluso de algún hombre, por verte con una posibilidad? No me dicen las niñas, las niñas empoderadas. Creo que mi historia, aunque mucha gente la quiso trivializar de vender gelatinas, a muchas niñas sí las inspiró. A muchas. Muchas niñas que me escribieron cartas impresionantes, recados impresionantes. Una niña que en un evento me gritaba, ¡Rasaji! Y cuando me acerqué, me abrazó y se sabía perfectamente mi historia. O sea, ese momento no lo olvido nunca. Creo que fue en la ciudad de Salud Potosí. Pues muchas gracias por compartirnos esto. Creo que tu voz es la más calificada hoy en día en México para hablar de estas actitudes de las que de pronto no nos damos cuenta como mujeres y que tenemos que parar para que haya una verdadera igualdad. Ha sido un gusto hablar contigo después de todo el trajín, después de toda esta presión que viviste. Y a lo que sigue, a darle una vuelta a la página. Sí, pues a regresar de ingeniera a partir de septiembre y a tratar de seguir con la sociedad civil, siendo un contrapeso en beneficio siempre de México. Deseo que le vaya bien a Claudia y no deseo que le vaya mal al país o con ningún motivo. Así es que a luchar para construir México con futuro, pero sobre todo seguro para las mujeres. Gracias Xochitl Galvez. Para hacer la burla. Miren ustedes nada más, oigan, ya todo esto ya salieron a votar los fachos por Xochitl. Este 2 de julio. Y ahí está, miren, en serio. Es hoy, es hoy. Es 2 de julio. Todos a votar por Xochitl Galvez. Y así simplemente las redes se desataron. Para burlar ya listos para ir a votar por Xochitl Galvez. Hoy 2 de julio. Todos los fifís simplemente, miren, se pusieron su camiseta y salieron a votar al llamado de su candidata. Aviso urgente. Las casillas para votar por Xochitl Galvez. Luis, están esperando. Dice, 2 de julio. Se encuentran atestadas de ciudadanos que brillan por su ausencia. Dice, ¿cómo va el prep? Ya ganó la señora Xochitl Galvez. Hoy es tu día. 2 de julio. Fue tendencia. Se hizo viral. Hoy 2 de julio. Hoy es 2 de julio y quiero votar por Xochitl. Pero no veo ninguna casilla instalada. Otro juego sucio del dictador. No, bueno. Qué vergüenza. Simplemente esta señora va a pasar a la historia como un meme. Creo que le ganó al señor Samuel García. Una campaña simplemente llena. Llena. De tropiezos. Pues ya salió el prep. Del 2 de julio. Día en el que Xochitl invitó a votar a la ciudadanía. Y volvió a perder. Fue simplemente. La burla del día de ayer, señores. Dice Xochitl Galvez. El 3 de julio. Cuando fue a presentar su denuncia. Porque no instalaron las casillas. Para que el voto oculto se manifestara por ella. Este 2 de julio. Pero guarden este tweet. Pues sí. El día de hoy Xochitl. Acude a presentar esta denuncia. Porque no instalaron las casillas. Hay que reírnos también, señores. Y el día de ayer, la señora. A petición de ella. Mucha gente salió. Y no encontró las casillas. Este 2 de julio. Este 2 de julio. ¡Voten! ¡Opan, PRI y PRD! Este 2 de julio. Este 2 de julio. ¡Vamos a ganar! 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 Gracias.